hola inicio la parte 9 de la serie buscando al pirata con wx 78 en la parte interior vencimos a foca tornado y nos dejó entre otras cosas las turbinas y lo que se llama el sello mágico la turbina nos va a servir para fabricar lo que es la turbina de hierro y el sello mágico objetos mágicos en el volcán pero bueno eso está en un futuro lo que tienen que ver es todo el desastre que me dejó el signado o tortuga tornado sólo pude recoger cuatro cargos dos carnes porque el resto se la comieron ya sea las gaviotas o serpientes que llegaron atraídas por la carne esta carne de monstruo es porque apareció crampus lo alcanzé a eliminar dejó también carbón y estoy recuperándome de todo lo que pasó pero como pueden ver la cordura quedó muy baja y tendremos que trabajar estos días en recuperarla una cosa muy importante en el juego es que podemos hacer bases en el mar pero para hacer esas estructuras necesitamos ya sea de piedra caliza y en algunos casos de alquitrán una sustancia equivalente a lo que es el petróleo ya me está molestando esta manita para obtener el alquitrán tenemos que hacer un extractor de alquitrán y lo tenemos que colocar en las manchas de alquitrán que hay en el mar tenemos que buscar una para instalarlo pero antes es que eso tenemos que conseguir los otros materiales que son los cocos ya tenemos dos cocos el bambú y lo que sí me va a hacer falta va a ser la piedra caliza para lo que tenemos que ir a minar coral en los arrecifes vemos el salvavidas también sería importante aquí está la turbina de hierro pero necesitamos un cacharro eléctrico y dos solos y no tenemos día 36 debe ser el último de la estación de huracanes pero ya está anunciando otro huracán mi cordura está hasta la mitad consecuencias de haber peleado con el silnado todo quedó regado por todos lados vamos a hacer un palito de plátano para recuperarnos un poco realmente no nos va a hacer mucho bien pero es mejor a nada este dientecito que me alenta saber estructuras hay muchas recetas que requieren alquitrán fabricamos suelo de madera lo vamos a instalar no porque lo necesitemos pero para de alguna manera ganar un poco de cordura haciendo prototipos comemos el palo de plátano complemento de salud listo 118 cambió el color necesitamos mucho mucho todo lo que colectamos normalmente lástima de flores vamos a fabricar una trampa de colmillos igual en la receta que hay en el bosque un tronco una cuerda y un colmillo realmente esto no pienso hacer un pozo de trampas para luchar contra los crocodocs crocoperros crocos a huesos vamos a ver hacemos el kit de reparación de botes nos hace falta construí una vela con el paño también hay que ir a buscar las pupitas de oro bien día 37 y cambia el color inicia la estación de monzón hay que aprovechar los primeros 10 días que no hay lluvia para poder hacer muchas cosas como exploración o colecta de recursos es el equivalente a la primavera las abejas son asesinas pero también lo necesitamos como relleno en nuestros platillos hacer unos jamones jamones de miel que es fuerte aparecieron los caballeros marinos a por ellos los engranajes nos van a hacer mucho bien bueno ya mejoramos aquí hay otros como siempre se me olvidó ponerme mi umbrera ahoy auténticos piratas quien es el pirata supuestamente aparecen porque caso medusas pesco hago pesca con nadie arrastre crímenes contra la naturaleza y ellos vienen a protegerla ya están los jamones bueno no voy a saber carbón necesitamos esta comida para explorar se acerca la noche partamos y claro no se nos olvide reparar el bote vamos a buscar minerales a ver si podemos fabricar la turbina de hierro siempre siento que se me olvida algo hay que ir explorando un coral bioma de coral las plantas de algas se pueden trasplantar pero solamente pueden ser sembradas en bajo mar aunque se encuentran aquí en el bioma de coral no se pueden sembrar aquí la manera es usando la red de arrastre para levantar la planta pero bueno vamos a encontrar un mar de sargazos bien recordarán que alguna vez encontré una botella que marca la ubicación de un tesoro no había tenido la oportunidad de venir por él esperar al día tenemos que fabricar una pala somos auténticos piratas cazadores de tesoros 184 de cordura va mejorando bien todo listo aquí está oh oh aparecieron serpientes venenosas bueno lo bueno que WX78 se inmune al veneno pero no al daño lo bueno que con el Kotla Supremo con dos golpes tiene y ahorita nos ayudó esa abeja una piel de serpiente creo que ya con esta tengo dos veamos que tesoros hay tres doblones y una gema azul bueno valió la pena no, no creo siento que es más valiosa la piel de serpiente en este momento listo no sé cómo cazar esos peces perro qué secreto nos vamos a encontrar bueno preparar alimentos para seguir en estas excursiones vamos a ver paño necesitamos para hacer piso de piel de serpiente dos pieles de serpiente y un paño pude haber hecho el sombrero o o el abrigo pero ya con la lumbrilla me siento protegido pero cualquier cosa puede pasar verdad bueno ya lo hice no había hecho este tipo de piso protege contra las inundaciones no se forman charcos pero eso no evita que la inundación crezca tenemos el bambú vamos a ver ya se secó este pescado que había dejado en un cofre lo rompemos y obtenemos fragmentos de hueso para hacer algunas prendas de vestir es necesaria este material está el sombrero de pirata creo que el sombrero de capitán y muchos de los partículos de vestir como el gorro de serpiente y el abrigo de serpiente bueno vamos acumulando qué error ya se llenaron mis cofres hay que ir a minar coral tantas cosas que quiero hacer para ser el extractor de arquitrán necesito cuatro piedras calizas lo que quiere decir como doce corales que será más fácil vamos 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 y 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 vamos chalecos salvavidas este es importante nos permite sobrevivir a un naufragio no morir ahogados en teoría nos deja en la orilla de una isla más cercana con algunas cosas para poder salir de la isla bien dos paños parras y tres botellas y ya está bueno vine a minar el curar muy bien vamos a adelantarle hasta que se acabe el pico o pica me mejor regresamos día 40 y 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 hay que mantener las rutinas necesitamos estos materiales y 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 creo que va a ser lo último que vamos a hacer el día de hoy hacer el prototipo del extractor de alquitrán y una vez hacemos todo lo que podamos de piedras calizas listo no era necesario la máquina de alquimias ya viene pre prototipizada ok muchas gracias por haberme acompañado este día espero hayan disfrutado y nos veamos en el siguiente de la serie muchas gracias y que estén muy bien yo seguiré haciendo pequeñas cosas necesarias hasta luego y y y y y y y y y